El amor que Mariana siente por Alejandro Gaitán es demasiado fuerte, tanto que recientemente visitó el lugar donde estuvo con él, el lugar donde pasó algo increíble para ella, algo que no puedo olvidar, puesto que estuvo con el hombre de su vida. En ese mismo momento comenzó a recordar los mejores momentos que pasó con Alejandro Gaitán, cuando lo conoció, cuando este la salvó del caballo, así mismo ella sabe que no se puede olvidar de esta persona. Pero en ese mismo momento, adivinen qué, terminó apareciendo el Conde de Montenegro. Esto terminó sorprendiendo a Mariana, ya que cómo es posible que el Conde haya encontrado el lugar donde estuve con Alejandro Gaitán. Pero bueno, seguramente para Mariana no es tan difícil o tan descabellado, ya que el Conde es un hombre poderoso y con él trabajan muchas personas e investigadores. Espero que no te haya incomodado Mariana de que haya encontrado el lugar del cual me hablaste. No, 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 para nada, no se preocupe. Y sí, como les digo amigos, en ese mismo momento fue un momento bastante bonito, bastante emotivo, ya que Mariana miraba al Conde y también se acordaba de Alejandro Gaitán. Y es que nosotros ya sabemos lo mucho que Mariana terminó confundiendo al Conde con Alejandro en algún punto, después de que conoció a Joaquín el Conde de Montenegro. Y como les digo, Mariana empezaba a recordar a Alejandro, mientras este le decía que anhelaba besarla. Y sí, sin pensarlo, sin dudarlo dos veces, Mariana besó al Conde. Fue algo sorprendente. Estos dos se besaron, pero en ese mismo momento fueron interrumpidos porque casualmente Cayetana Carras se encontraba con Ricardo. Ambos estaban caminando. Recordemos que Cayetana está grabando su película. Por lo tanto, llegó un punto donde creíamos que podían descubrirlos. ¿Se imaginan el escándalo que hubiera hecho Cayetana si se daba cuenta? La verdad es que sí se iba a armar demasiado fuerte. Por otro lado, no podemos decir lo mismo de Ricardo porque él sí se percató de que Memo estaba escondiendo algo. ¿Y adivinen qué? Pues sí, nada más y nada menos que al Conde porque Memo estaba como de escolta. En ese mismo momento, Mariana, tanto como el Conde, estaban demasiado nerviosos por lo que podía haber pasado. Y es que Ricardo de plano sí se dio cuenta. Pues él conoce más que nada al Conde y también a Memo, no a Guillermo. Son amigos de toda la vida. Asimismo, al final de cuentas, estos procedieron a retirarse. Pero sí, estuvieron demasiado cerca. Además de todo esto, más tarde, Ricardo aconsejaría al Conde que dejara en paz el tema de Mariana. Que se alejara de eso. Es el pasado. Tienes que hacer feliz a Cayetana. Por lo mismo, yo me estoy retirando de su vida. Así que atentos a lo que va a terminar sucediendo. Pero Mariana y el Conde tienen una plática para el capítulo del día de mañana demasiado fuerte.